13 de enero 2021 tras una reunión con representantes de la mesa intersectorial del maíz, el gobierno decidió levantar el cierre de exportación de maíz. En el encuentro se resolvió sustituir el límite de 30.000 toneladas diarias de exportación por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de cosechas sin tensiones, con el compromiso del sector privado. En tanto, la mesa de enlace decidió continuar con la medida de fuerza hasta mañana, por hoy, tal como lo habían previsto la semana pasada. Jorge Kemps, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, señaló que la medida continua sin cambios por el momento y que se está analizando esta última decisión del gobierno, obviamente siempre es mejor que lo anterior. Pero quien se quema con leche, ve una vaca y llora, dijo a la nación. Productores autoconvocados y entidades ruralistas del norte del país ya le estaban pidiendo a la mesa de enlace extender por más días la medida de fuerza ante la negativa del gobierno a levantar el cepo al cereal. En el encuentro entre agricultura y la mesa de maíz se llegó al consenso de trabajar en un acuerdo de largo plazo con los sectores consumidores y proveedores de maíz, en sintonía con el programa nacional Precios Cuidados, expresó el comunicado oficial. Se habló como ejemplo de la constitución de un fideicomiso de larga duración como solución estructural y método de desacople entre el mercado internacional y el de abastecimiento a transformadores de maíz, dijeron en el comunicado. Por otra parte, se ideó poner en funcionamiento la herramienta Fogar, Fondo de Garantías Argentino, de desarrollo productivo, para garantizar la cobranza de los vendedores de maíz en tiempo y forma, lo que impactará en el componente riesgo. Además proveer y fomentar la herramienta de Warrant. Asimismo analizarán la viabilidad de trabajar en un fideicomiso para el mercado interno, entre otras propuestas. Tal como nos comprometimos, estos encuentros nos permiten continuar avanzando en compatibilizar los intereses privados con la necesidad del Estado de garantizar los bienes esenciales en todo el territorio nacional, destacó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra. Para el gobierno es prioritario desacoplar los precios internos de la dinámica de los precios internacionales, al tiempo que podamos seguir fortaleciendo el desarrollo del sector y las exportaciones. Desde el ministerio trabajamos para encontrar las mejores herramientas que nos permitan crecer con ese doble objetivo, agregó. José Martens, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y coordinador del Consejo Agroindustrial, CAA, en diálogo con la Nación, dijo que las 32 entidades que conforman la Mesa del MAIS fueron representando esa mesa y no como integrantes del CAA, con la idea de que en el intercambio se llegue a buen puerto. Luego de dos horas y media se logró el objetivo. Primero hubo un pequeño pase de facturas por haber llegado a esta situación porque nosotros entendíamos que siempre había existido un buen diálogo para consensuar, pero eso duró muy poco porque enseguida nos pusimos a trabajar, señaló el dirigente. La meta del gobierno es atemperar las uvas de los precios internacionales para que no impacten tanto en el mercado interno. Es decir que un santo no desvista a otro, indicó. Ellos, el gobierno, se comprometieron a no intervenir el mercado en tanto y en cuanto el sector encuentre respuestas rápidas. Se debe trabajar en ese rumbo, agregó. De la reunión participaron además el presidente de Seara CEC, Gustavo Idígoras, el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, Roberto Domenech, el coordinador de la Mesa de las Carnes, Dardo Chise y el vicepresidente de Coninagro, Elvio Lausirica. Fue una buena charla. ¿Por qué analizamos todas las alternativas que hay para los productores que no quieren vender al mercado interno por estar disconformes? Quedamos conformes con el resultado del encuentro porque siempre que haya diálogo es positivo. Tenemos que bajar el nivel conflicto, puntualizó Martens. Del gobierno estuvieron presentes el secretario de la pequeña y mediana empresa y los emprendedores, Guillermo Mirdaiz, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Echazarreta, el secretario de Alimentos y Bioeconomía, Marcelo Alós, el subsecretario de Coordinación Política, Ariel Martínez y la subsecretaria de Programación Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, María Grosso. La Nación. Copyright 2018 Infosudoeste.